¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Yelena Ivanova A Yelera Ivanova A Yelera la Yelera Ivanova A Yelena Velova Y a Guardián Rojo, sin uniforme Y pues bueno, va a ser un video yo creo que muy 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 corto Entonces si el video es muy corto, voy a anexar a esta parte del video El uniforme de la Black Widow en Tier 3 y la review también del Tier 3 en este video Y ya el siguiente y el último vamos a probar los tres uniformes El de Tazmaker, el de Red Guardian, el de Yelena Velova Entonces espero que les guste este video Recuerden apoyar con un gran like este video Y también volver a recordarles que soy miembro de los agentes estrellas de Netmarvel Entonces tengo acceso a la beta Si te preguntas por qué no tienes la actualización Es porque esto es una beta y yo tengo acceso a ella Entonces sin nada más que comenzar, los invito a ver todo el video He dicho eso, comencemos ¡DRAGO! Ok, otros cambios rapidísimos Agregaron 5 niveles más en la dificultad de la misión dimensional Que ojo, ojo, esto puede estar al nivel de Odín Ojo, esto huele bastante bien Esto sí que no lo sabía Ahorita casualmente se me antojó entrar aquí 5 niveles más, me gusta Las recompensas parecen ser las mismas Pero 5 niveles más Eso está bastante Otra diferencia, aquí como ven Combiné un PC de destrucción con una de destrucción No importa Es para enseñarles que en la nueva actualización Ya sale cuál es el máximo del CTP que estás combinando Esto está muy bien No sé si funcione con los cromos Pero con los CTPs sí funciona Digo eso Ahí es que estamos viendo curiosidades en la actualización Esto también está muy bien Bastante útil Porque siempre les digo que no sé cuál es el máximo de los CTPs Y pues bueno, aquí están Bueno Después de ver esa curiosidad Les voy a enseñar cómo están equipados Yelena Belova Y Red Guardian Y Black Widow Que son los 3 personajes que vamos a tocar en este video Si se fijan Tiene el equipo en 25 Todas las habilidades en más 6 Tipo 0 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Con estos ISOs Que de estos ISOs voy a reciclar Para los demás personajes Tenemos el equipo PC de energía Y el uniforme no lo vamos a usar en este video Entonces Red Guardian Que es lo que va a tener Exactamente los mismos ISOs Exactamente el mismo PC Y Black Widow Que es exactamente lo mismo que va a tener Aquí sí va a ver el uniforme Pero bueno Y Urus Porque no se los puedo quitar Puesto tipo 0 Fuerza de Hulk cabreado Los mismos ISOs Y va a tener el mismo PC Nomás que aquí vamos a probar el uniforme Bien Entonces comencemos con una fase 15 A ver qué tan complicado se pone este asunto Pero pues vean Cómo se mueve Yelena 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 Creo que hasta yo me estoy inventando el nombre Ni siquiera se ha de llamar así Y yo ya cambiándole el nombre Y llamándolo como se me antoje Entonces La verdad Primeras impresiones del personaje premium Se ve bastante bueno El daño en área Es excelente También el nivel de dificultad De la fase 15 No la conozco Hasta que hagamos más videos O Posiblemente Ahorita que metamos a Red Guardian Sintamos la diferencia O con el jefe No lo sé Vamos a ir experimentando todo eso Conforme vayamos jugando más El nuevo Bueno La nueva mejora del nuevo modo de juego También habían dicho Que iban a mejorar Las recompensas de Tierra de Sombras Que sí Este directo De Tierra de Sombras Lo voy a tratar de hacer el miércoles Según yo el miércoles Ya debería estar la actualización Para todos nosotros Entonces el miércoles Directo de Tierra de Sombras Viendo las nuevas recompensas Entonces por eso también No hice directo esta semana Por si se lo habían preguntado Ya que me enteré Que iban a hacer los cambios De las habilidades Decidí esperarme poquito Y pues nada Pues Se está tardando bastante Posiblemente Si es un nivel de dificultad Alto Y pues decía Ahí mismo el juego Que es difícil Ya llegó contra el jefe Y pues vamos Ojo Ojo No se la logró pasar O sea Si está complicado Esto va a estar muy interesante Para las futuras reviews De Tier 1 a Tier 2 Y de Tier 2 a uniforme Y de nivel 60 a nivel 70 Aquí es donde vamos a ver Realmente los cambios Ya vimos que En esta cuenta Sin uniforme No logró pasársela Igual en el siguiente video Con el uniforme Se la logra pasar Esto si va a estar interesante Ok Otra mejora Que agregaron A la actualización Es que ahora Ves que habilidad Usan los personajes Está bastante interesante O sea Están agregando Cosas muy útiles A esta actualización Me gusta Me gusta Ok Estamos en una fase 20 Vamos a ver Que tal está Es un nivel 70 Vamos a ver Que tanto logra Aguantar los golpes Igual Igual Ya saben que Es la primera vez Que la voy a usar También las secuencias Pues no van a estar Del todo optimizadas El daño es bueno La defensa A pesar de que tenemos Un Tier 2 de esquiva Siento que si le están Haciendo bastante daño Aunque justamente ahí Logró esquivar el golpe El daño si es bueno Para hacer un nivel 70 El daño si es bueno Es muy lenta Para moverse Muy lenta Pero de ahí en fuera Es un personaje Que parece ser Que está Interesante Si logra esquivar bien Cuando quiere Pero si es muy lenta Igual esta si Meterle velocidad De movimiento Porque Le hace falta Ya si se fijan Cuando hacemos un combate Más cuerpo a cuerpo Más pu para mi Si le logran hacer Bastante daño Ah pero en general Los personajes Se mueven lento Yo creo que son Por los cromos El daño es muy bueno Para un nivel 70 Una fase 20 Está Me gusta Me gusta el daño Igual probándola Con En otras fases Con diferentes equipación Diferentes cromos El desempeño va a cambiar Pero así tal cual Está esta cuenta Pues No está nada mal Las habilidades Si están Algo chafas Sobre todo La 1 La 2 Y la 3 Están algo chafas Pero ya les digo Es cuestión solamente De cuando salga Los que lo compren Utilizarla Yo hago esto Para que el video No se alargue Demasiado Como el video pasado Y Vámonos por el siguiente personaje A ver que tal está Misión dimensional Nivel 15 Igual si está muy complicado Para los personajes En juego automático No lo sé Pero vamos a ver Si Red Guardian Con la habilidad Al máximo Nivel 70 Que Con Ivanka Ivanka Se llama Bueno no sé Como se llama La vieja La otra Yo mencioné Que estaba en nivel 60 Pero están en nivel 70 Están en nivel máximo Entonces Pues vamos a ver Que tal está De momento Este personaje Como les dije En el video pasado Es muy bueno Para PvP Aturde bastante Lo cual Obviamente Facilita para Tierra de sombras O en este caso Para llevarse a los enemigos Y el daño que tiene En área También es interesante Es mejor la de la otra vieja Pero este Como Amontona a todos Eso Le facilita Que no le peguen Tan seguido Entonces está bien Está bien O sea Los dos nuevos personajes Sin uniformes Están interesantes Ya los veremos En el siguiente video Con uniformes A ver cuánto realmente Es que cambian Y por qué lo hago así Y por qué no comparo El uniforme Con sin uniforme Pues no sé Para hacer un video Sin uniformes Y luego otro video Con uniformes No más que La viuda negra Pues va a entrar Con su último uniforme Para que el otro video No sea tan extenso O sea Esta misión Si es difícil Estamos de acuerdo Que tienen un PC De energía Si no tendrán Urus Es lo único Que les falta Tener Urus Pero de ahí en fuera Es complicada Va a estar buena Ver con qué personajes Qué personajes Se la logran pasar De hecho Es más Les propongo Cuando salga la actualización Si quieren en mi cuenta Juego con mis tier 3 A ver cuál de mis tier 3 Se logra pasar esta misión Igual esta misión Es exclusiva Para tier 3 No lo sé Pero esta va a estar buena Para comparar De nivel 60 Digo de nivel 70 Tier 3 Y de nivel 70 Sin habilidad exclusiva A nivel 70 Con la habilidad Exclusiva activada Yo creo que por fin Escucharon que Queríamos Si extrañábamos A Odín y a Thanos Y metieron Bueno no Incrementaron la dificultad En este modo de juego Que También no se lo pasó Y también aquí vamos a ver La diferencia de con Y sin uniforme Esta misión va a estar Muy buena Bien 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 Ok Estamos de regreso Con Red Guardian De este si Recuerdo mejor La rotación que había hecho Creo que era la 3 Y luego la 4 Y luego la 5 Según yo Vamos a ver Qué tal está Y también ver Si notamos algún tipo De diferencia En el tema del daño Así que pues vamos a ver Ya tiene la reducción Es que bueno A diferencia De la señorita Ivanka Vanonka Este personaje Tiene habilidad 6 Y aparte Tiene mejor defensa Y aparte Tiene reducción De defensas Lo cual De verdad Desde mi punto de vista Es un gran puntazo Y ya luego Con los uniformes Recuerden que tienen A acumular daño Que eso va a ser Una tremenda Bestialidad Si de por si Estos personajes Están haciendo Un hiper daño Pero un daño salvaje No me los imagino Con los uniformes Que se leían Bastante Pero bastante bien Y luego obviamente Ya que salga La actualización Y los que me quieran Prestar cuentas Me puedan prestar cuentas Voy a hacer la comparación Por ejemplo De Black Widow Con el uniforme anterior En el mítico Y con el nuevo En el mítico Así que tranquilos También Hago que me maten Porque voy a grabar Los uniformes Entonces Simplemente es por eso No importa Si me lo paso No me lo paso Porque Si se dan cuenta En menos un minuto Una fase 20 Se lo están pasando Realmente Rapidísimo Ok Les voy a enseñar La equipación De Black Widow Me acabo de dar cuenta Que los cristales No me van a alcanzar Para seguir haciendo Los switches de CTPS Entonces Le voy a tener que dejar Uno de energía Porque eran los que más tenía Y estuve combinando Para sacarlo al máximo Pero tampoco se dejó ¿Qué tengo por aquí? Y penetración de defensa Luego tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Como ya habíamos repetido Fuerza de Hulk cabreado Un PC de destrucción Que no está al máximo Y tenemos el uniforme En mítico Y bueno Vamos a ver Si un tier 3 Es capaz de pasarse Esta misión Va a estar interesante Ver si el tier 3 Se lo logra pasar Si se lo logra pasar Quiere decir Que esta misión Es a nivel de tier 3 Y la habilidad Número 5 Es brutal Es mega brutal La habilidad Número 5 Creo que es lo mejor Que le pudieron haber hecho A Black Widow Mínimo el uniforme Está bastante bien El tier 3 Nos vamos a dar cuenta Cuando lo subamos A tier 2 Y luego lo subamos A tier 3 Que tanto cambia Que tanto mejora Pero de momento El uniforme Es increíble O sea Parece ser que Los uniformes De esta actualización Todos son uniformes Top Todos son uniformes Recomendados Recuerden que esto Tiene aumento de daño Por cadena Perdónenme por los pájaros Pero es que no los puedo callar Como que escuchen Que estoy hablando Y vienen directamente Al directo Digo al directo Al video Yo uso el tier 3 Obviamente se lo cancelaron Pero bueno Ahí va Ahí va No es muy rápida Si se fijan El daño que tienen No es muy bueno A pesar de ser tier 3 También tiene mucho Que ver el CTP Es que se me acabaron Los cristales Les digo Esta vez Netmarvel Si equipó Mejor a los personajes Pero pues se mamó Porque no me dio Cristales para hacer Bien Bueno Bien Entre comillas La review Pero bueno El tier 3 El tier 3 No hace absolutamente Nada de daño Porque no tenía El CTP activado Entonces Esto va a ser Super relativo Ya hasta que salga La actualización Y alguno de ustedes Quiera prestarme review Para subir la tier 3 Es donde vamos a poderla Usar mejor De momento Esto es Un sneak peek Bueno Digamos Es una beta Ojalá el tier 3 De este personaje Lo cambien Porque está realmente Horrible El efecto que tiene Es horrible Ojalá se lo cambien De verdad Pero bueno Parece ser que Esta misión Si se la va a poder pasar Casi a punto De morirse Pero puede ser Que si se la logre pasar Y si Puede ser Que esta misión Sea para tier 3 O nomas se la pasó Porque tiene Ventaja de clase Pero Se la logró pasar Vamos a ver Que recompensas Nos dan siendo Pip 20 A ver que recompensas Nos dan siendo Pip 20 Porque también Parecía que El disque Las había mejorado En dos minutos Se las logró pasar Yo los veo Exactamente igual Las recompensas Entonces yo no sé Que fue lo que mejoraron Aquí Ok Estamos de regreso Black Widow tier 3 Nuevo uniforme Nuevo tier 3 Fase 30 De medianoche Vamos a ver Que tal está Tenemos un equipo Normalón Vamos a ver Que tanto daño Logra hacer Tenemos un CTP Destrucción Que no está Al máximo El daño Está interesante El tema De que Se puede mover Mucho Me gusta Y me agrada El tema Del iframe Que tiene También me gusta Mucho La habilidad Número 5 Con un CTP De energía Como lo quería Probar Sería Pero bastante Fenomenal Vamos a ver Cuanto daño Es el tier 3 El tier 3 Activándose Correctamente El aumento Del daño A pesar de que No es el máximo Creo que Le hizo Dos barras De vida No está Tan mal Pero El efecto Que tiene En si El tier 3 Si es Bastante Horrible Esa si estaría Sería una Muy Muy Buena idea Que se lo Cambiaran Aquí pues La habilidad Número 4 Tarda mucho Es una fase 30 Vamos a ver Que tal Le va por aquí Sin activar El CTP Casi se llevó Una barra de vida Sin activar El CTP Me voy a morir Por el veneno ¿Verdad? Creo que si Me voy a morir Por el veneno Amigos Uy Yo no se Como sigo vivo Se los juro Yo no se Por que sigo vivo En este preciso instante Ya debería Hacer el cambio De fase Me voy a morir Ay Pensé que me iba A morir Por el veneno Otra vez O sea El daño El daño Está bien No Me morí Por el veneno El daño Está bien Digo No es la gran cosa Obviamente Va a cambiar Muchísimo Respecto Tener mejores Bueno No mejores Cromos Sino Cromos Diferentes Y Cambiarle la equipación Porque la verdad Lo que le puse Fue Lo mejor Que le pude poner En este Preciso Instante Pero ya Para terminar Este video Que también Estoy viendo Que quedó Bastante Extenso Voy a tratar De recortarlo Lo más que pueda Las partes Innecesarias La primera impresión Los dos personajes Son buenos Para una fase 20 Se la estaban pasando Bastante fácil Con una equipación Normalona Pero ya En nivel 70 Entonces Me da que decir Porque Si son Una fase 20 Para un nivel 70 Si está algo Justo Digamos El tema Del uniforme De Black Widow Está interesante Es un personaje Completamente nuevo Es un uniforme Que 100% Vale la pena Comprar Y pues pronto Después de este video Obviamente van a tener El video De Conociendo los nuevos Uniformes A ver que tal está Espero que les haya gustado Mucho este video Gracias por verlo Y si llegaron a esta parte Dejen a gente En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Nada más que comentarle Hasta aquí dejo el video Así que nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillo Espera amiguito Hay más Ok realmente Tuvieron suerte Porque ya estaba Terminando De editar el video De hecho ya está Terminado de editar Me acabo De dar una vuelta Por el canal Y veo que Casi tiene mil likes El video que acabo De subir De la primera parte De la actualización Que si no lo has visto Te recomiendo Que lo vayas a ver Entonces el reto Era que si pasaban Los 500 likes Iba a jugar La primera misión De la batalla legendaria Para saber La extrema No sé si lo tengo Que comprar Si lo tengo Que comprar Ok no lo tengo Que comprar Donde lo tuviera Que comprar Iba a ser un fail Era para Descubrir Que es esta cosa Y que hace Porque dice Que es un icono Legendario Pero que hará Ese icono legendario También dicen Que según No tienen spoilers Estas madres Y pues claro Que si tienen spoilers Entonces pues Vamos a darle Vamos a ver Que tal está Vamos a ver La cinemática Aquí aviso Que puede ser Que esta escena Contenga algún tipo De spoiler De la película No me hago responsable Si estás siguiendo Y sigues viendo Este video Dicho eso De todos modos Cuando tengas la actualización Posiblemente te gane La tentación Y lo juegues Así que pues nada Vamos a ver Que está Estamos en Budapest En el refugio Este lugar No ha cambiado nada Es que No quiero No quiero ver La cinemática Porque sé que de verdad Esto va a tener Un spoiler No quiero ver No quiero ver No quiero ver Uy no No esperense Esto es un spoiler No lo voy a ver Les juro que no lo voy a ver Voy a estar viendo La esquina superior No voy a leer el texto No estoy viendo De verdad se los juro No sé que está pasando Nomás estoy viendo Nada Pared Están pegándose No 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 Por favor No quiero ver No quiero ver Termina ya por favor Termina ya por favor Déjame saltar el diálogo Ok Ya es todo Bien Lo siento amigos Pero es que no quiero ver A mí no me gustan Los spoilers Que a ustedes si les gustan No quiere decir Que a mí también Me tengan que gustar Estoy viendo que La parálisis De Black Widow Está hasta el final De la habilidad No sé por qué Les gusta poner Casi todo Hasta el final De las habilidades No soy muy fan De eso Pero pues a ver Qué tal está Las misiones Normalmente Estás en extremo Creo que La única que he jugado En extremo Es la misión De Ant-Man O sea yo no he comprado Ningún paquete extremo Y como les comentaba Ahorita sí Yo creo que Vale más la pena Comprar los paquetes Extremos Porque Bajaron Bajaron la cantidad De materiales Para obtener Las cosas Interesantes Entonces Realmente Yo recomendaría Que si quieren Comprarlos Adelante Ya no siento Que sea un desperdicio De cristales Porque Por Llevarte a tipo 3 Los personajes La verdad No es nada Es muy fácil Pues bueno Hemos terminado Sacamos No son todas las recompensas Me tardé tanto Haciéndola Pero bueno Sacamos el El iconito este Que quiero ver Qué hace A ver Permítanme un segundo Completamente Destruyes La granada eléctrica Y el N7B Ah bueno No es que no leí Las misiones Yo nomás quería Esta madre Entonces Eso Dónde Dónde lo obtengo O qué A ver Qué te dan aquí Oro Hubiera estado bien Que me dieran Biometrias de Yelena Aquí está El legendary icon Vamos a ver Qué pasa Dónde nos lo podemos poner Perdón por el ruido Que están haciendo Y el ventilador Es que hace mucho calor Entonces Si es un icono ¿En dónde lo puedo? Ah mira Aquí está A ver Ajá ¿Qué hace? Uniformado Icono especial ¡Hola! Qué loco O sea No conseguí Este ¿Qué fue lo que conseguí? Oye Eso está bien loco ¿Cómo se conseguirán Estos madres? Esto sí está mamón El de cíclope Creo que es el más chido Ay ¿Y el icono? ¿Qué pedo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Qué? Pero Está chido Esto de los iconos Con movimiento Igual Alguien ya descubrió Cómo ponerse esa madre Yo la verdad No Pero pues bueno Es un icono Que en teoría Debería ser este Que tiene movimiento Está bien Está sencillo Porque yo creo que es el gratis Falta que nos metan Una caja de iconos ¿No? Ya nomás faltan Esas mamadas Y pues bueno Aquí dejo este video Muchas gracias a todos por ver Y Mañana posiblemente Tendrán el video De los uniformes Así que Ya saben Apoyen Con un gran like Este video también Igual Traten de pasar Los 500 likes Lleguen a los 1000 likes 2000 likes 3000 likes No sé Los que quieran Dejen like Y ya me voy Adiós Y yo cara de pillos Fin de la transmisión Tendrán 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 Tendrán